En una tardecita de sol y mucha vida El carpincho invita a todos a cantar el coro que dice así Pumbalala, pumbalala Pumbalala, la la, 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 pumbalala La fiesta ya comienza, la llama dirige la orquesta El cóndor vuela abajo pa' escuchar al colibrí cantar Pumbalala, pumbalala Pumbalala, la, 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 pumbalala Y a la sombra del palo borracho Bailan todos siguiendo al gato Las parejas ya se van formando El cuati y el mono van de la mano en Pumbalala, pumbalala Pumbalala, la, 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 pumbalala 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 Y a la sombra del palo borracho Bailan todos siguiendo al gato Las parejas ya se van formando El cuati y el mono van de la mano en Pumbalala 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 Pumbalala